¿Y dónde está mi gente linda? Una bulla, yo soy Carlita Chuncho Hoy describí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre sentiste el fuego que lleve en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Quiero mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo y chiquito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu cole Malito el día en que rompiste mi corazón Tú y yo quiero todo el mundo Una vueltita con la mano arriba Una vueltita con la mano arriba Yo soy Carlita Chuncho Y palmitas arriba, palmitas arriba Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si era mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo y chiquito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu cole Maldito el día en que rompiste mi corazón Gracias